este webinar se refiere a nuestra solución open bridge modeler la puerta de entrada a brim yo soy un ingeniero de puentes es trabajado con benley por muchos años he diseñado y estaban diferentes proyectos participando utilizando diferentes soluciones esta es la agenda de hoy vamos a mostrar el proceso actual para el diseño de puentes y más adelante vamos a ver el open bridge modeler en acción dice acerca del proceso actual para el diseño de puentes este proceso por muchos años sigue el proceso tradicional es decir carreteras hace su trabajo cierto luego hay que hacer el diseño de puentes la producción de planos inspección etcétera pero todas estas especialidades o ramas del diseño están desconectadas todos tenemos esta experiencia caracterizada sobre todo por la transferencia manual de datos hay que entrar los datos repetitivamente cierto porque se entra la información de carreteras pero luego que se hace si hay que presentar a entrar el perfil y la rasante hay que incorporarla a la geometría de puentes como uso otro programa hay que volver a entrar la información por supuesto hay problemas de comunicación lo que no es lo que no se puede resolver entonces tengo que usar hojas de cálculos para apoyarme en la información cierto cuando hay que hacer los planos que pasa hay que dibujar todo de nuevo creando que todos los datos estén desconectados y no hay una conexión entre como visualizo el puente es decir el modelo físico y como se analiza entonces hay que crear dos modelos ciertos diferentes entonces que es lo que propone benley vamos a ver benley propone un flujo de trabajo totalmente integrado este flujo de trabajo lo que hace es que tenemos herramientas para el diseño de puentes por ejemplo el lead bridge el arm bridge para puentes complejos empezando con el modelado como ven en el centro de la pantalla es la parte central cierto de ahí es donde empezamos la puerta de entrada para cualquier modelo bin y eso se hace con open bridge modeler de ahí sí puedo decir que el modelo tiene que ser diseñado y analizado dependiendo del tipo de puentes con las herramientas apropiadas al lead bridge o arm bridge y si tengo que detallar el refuerzo de acero entonces que pasa tengo que usar prostructures ahora sí que tengo que visualizar el modelo ese mismo modelo de open bridge modeler lo puedo llevar por ejemplo a macro station para generar mis dibujos lo puedo llevar a luminar retail para visualizarlo cierto todas estas herramientas usan una colaboración a través de project wise navigator ahora antes de comenzar un modelo bin tenemos que decir dos cosas primero a qué nivel de desarrollo quiero llevar mi modelo a la que lo quiero usar a lo quiero usar solamente para visualizarlo sí o lo quiero llevar para un modelo 4d en el cual el mantenimiento del bien de capital tiene que estar incluido o solamente lo necesito para resolver conflictos entre barras o entre diferentes elementos del 3d yo tengo que decidirlo en qué nivel de desarrollo quiero para mi modelo cierto dentro de la industria esos modelos o ese nivel de desarrollo se llaman el od 300 400 400 500 en esta pantalla ven aquí esto es una una manera más fácil de explicarlo ok en el cual por ejemplo el nivel estándar para cualquier modelo BIM para empezar un modelo BIM es el nivel 300 ok qué significa eso que estoy modelando un objeto pero ese objeto tiene por supuesto características geométricas sí el ancho la profundidad la altura bien pero algo más ese modelo que estoy haciendo no es un cubo cierto no es un cilindro sino que el software que estoy usando sabe que es una columna sabe que ese cilindro es una columna sabe como en este caso esos cubos que ven en pantalla es una silla esa es la idea cierto no estoy poniendo una línea no estoy poniendo un prisma o un cilindro estoy poniendo una columna un cabezal un estribo es el mínimo nivel para un modelo BIM del nivel 300 y luego viene más cierto quiero hacer por ejemplo 400 eso significa que ya no solamente en el nivel 400 tengo que poner que la descripción y las propiedades geométricas como vimos del elemento sino por ejemplo quiero saber algo más quiero saber quién lo va a desarrollar si lo quiero en nivel 500 entonces más información es requerida no solamente la descripción geométrica qué cosa es el elemento quién lo va a fabricar pero cuándo se va a fabricar quién fue el ingeniero supervisor o quién fue el ingeniero instalador así que mucho más información enriqueciendo el modelo y eso ya estamos hablando de un nivel 500 de información esa era una explicación sencilla bueno luego de eso tenemos que ver qué tipo de BIM quiero hacer cierto generalmente cuando hablamos BIM es el BIM 3 o BIM nos referimos en generalmente es un modelo 3D ok cual tiene información pero hay mucho más quiero hacer BIM 4 BIM 5 BIM 6 en el cual ya no solamente tengo el modelo 3D como herramienta de información sino que quiero conectarlo por ejemplo al tiempo manejar mi programa de construcción decir hay el efecto de tiempo en la estructura entonces ya estoy hablando de un BIM 4 no quiero añadir el costo de esa construcción entonces qué estoy hablando de un BIM 5 y luego de eso quiero optimizar el mantenimiento del bien del capital del puente del edificio que he generado entonces ya estoy hablando de un BIM 6 ese es el concepto que tenemos que tener cuando generamos un modelo BIM ahora la idea es a dónde quiero llevar mi modelo cómo lo quiero empezar qué herramientas debo usar para empezar a generar un modelo BIM y no dame cuenta al final del proyecto en que el programa que utilice no era el adecuado tengo que empezar otra vez ¿cierto? tengo que generar otra vez el modelo no en este caso OpenBridge Modeler es la puerta de entrada para el modelo BIM y es de ahí donde yo puedo decidir qué BIM quiero hacer un BIM 4 un BIM 5 un BIM 6 y a qué nivel de desarrollo quiero llevar el modelo 300 400 500 ¿cierto? bueno esto es una de las ventajas de conectar modelos 3D de puentes integrados e inteligentes como ven aquí hay uno ¿cierto? miremos y otros que ustedes se darán cuenta por sí mismos otros beneficios grandísimos por ejemplo la primera transferencia automática de datos ¿sí? muy importante movimos no queremos volver a entrar queremos rehusar Valvrix fuente en las coordenadas del mundo real ¿cierto? es muy importante darnos cuenta que si estamos trabajando con OpenBridge Modeler es como si usted estuviera haciendo el proyecto final desde el principio ¿sí? ahora ¿qué pasa? hay que analizarlo ¿cierto? una conexión inteligente con el análisis usted está modelando un modelo físico ¿sí? el incremento de la productividad recuerda que hay cambios que hacer durante el proceso de diseño entonces nosotros queremos que ese modelo se actualice ¿cierto? y los cambios se se hacen actualicen en todas las fases de proceso ahorro de tiempo y mejor en la calidad de los entregables ¿cierto? es muy importante ¿sí? que estemos a tiempo por ejemplo las alternativas de construcción ¿sí? que nos permitan hacer diferentes alternados ¿ok? esto es muy importante que al mismo tiempo implica un aceleramiento en la construcción ¿cierto? la reducción de riesgos y errores claro muy importante ¿cierto? los cambios que se hacen en cualquier si es el alineamiento horizontal ¿cómo me afecta el puente? etc. bueno aquí tengo unos ejemplos quiero mostrar ¿no? por ahora para que visualicemos ¿cierto? y es un proceso como dije antes integrado ¿sí? estoy viendo el puente la posición de la columna ¿sí? la altura vertical ¿sí? ¿cómo es que estoy trabajando en este puente? mire ¿sí? y una vez como dije antes este proceso que usted comienza a utilizar el producto de OpenBridgeModeler es como si fuera algo final ¿cierto? muy sencillo de muy sencillo de aplicar ¿sí? puede ver el proyecto de diferentes puntos de vista por ejemplo cuando usted regresando de la otra manera ¿cómo afecta la curvatura? ¿sí? los detalles los diferentes detalles esto es antes de construcción ¿no? es muy importante ¿sí? aquí en este caso por ejemplo ¿sí? como yo dije es el proyecto final ¿cómo puedo utilizar este lo que llamamos la base común de datos ¿no? puedo mover la carretera hacia para evitar las las columnas o tengo que modificar las columnas etcétera etcétera eso es de una o por ejemplo en este caso todos estos modelos son inteligentes ¿sí? fácilmente creo mi modelo es rico en información ¿cómo lo puedo mandar a otro colega ¿sí? utilizando en este caso Google Earth y está visualizando inmediatamente ¿sí? el proyecto no importa qué complejo sea o largo por ejemplo de todas maneras tengo que visualizarlo ¿cierto? mirar en qué problemas nos vamos a a meter durante este diseño ok no importa si sea pequeño un complejo ¿no? muy importante ahora lo que voy a hacer en unos minutos es un puente parecido a lo que está aquí a ver cómo se utiliza esto ¿no? cómo se cae a este modelo muy importante ¿no? qué difícil es es muy fácil que eso es lo importante también no solo había siempre en 3D usted no tiene que ser un experto en 3D ok bueno este es el puente que vamos a trabajar ¿no? hoy ahora voy a terminar esta parte y voy a abrir primero que todo a este modelo que está aquí bueno imagínense que para hacer este modelo o este trabajo hay varias maneras ¿cierto? podemos hacer un imprimir el área ¿cierto? en planta y así podemos hacer nuestro trazado por ejemplo estamos mirando nuestros conflictos que vamos a tener ¿cierto? en este caso estoy mostrando acá es un modelo real ¿cierto? recuerde lo que he dicho que tan pronto usted comience a utilizar este producto de OpenBridge Modeler interactuando con otras soluciones ¿qué pasa? es un proyecto final ¿no? puedo mirar esta columna que está en ciertas posiciones puedo hacer análisis directos ¿sí? en este caso ¿sí? mire si la columna está en este lado ¿sí? mire cómo se mueve hacia adelante ¿sí? todas estas cosas imagínate que podemos hacerlo realmente ¿no? realmente en este caso aquí está el commuter desde el tren aquí está un light tren que viene a la estación distribuye todo esto mire se puede utilizar por ejemplo en el caso aquí las columnas ¿sí? qué conflictos tienen con nuestra estación digamos en este caso ¿sí? todo esto se puede hacer y como dije antes utilizando en este caso una reality modeling que llamamos ¿cierto? para poder interactuar directamente bueno ahora sí voy a mostrarles entonces es como como hacemos nosotros el modelo ¿cierto? recuerda que si voy a hacer un modelo yo quiero utilizar la información la idea es no volver a entrar esa información es utilizar esto es real esto es es exactamente el terreno digamos que voy a utilizar como también voy a utilizar por ejemplo la geometría ¿cierto? no voy a utilizar y si claro si el ingeniero cambia el alineamiento del puente entonces el puente que estoy generando va a actualizarse automáticamente ¿cierto? bueno ¿cómo es esto? es muy fácil este es el ribbon que tenemos acá ¿sí? para crear un puente modificarlo aquí en este en esta parte se colocan las líneas de de los pi la parte de la superestructura la substructure substructure que son las fundaciones las las columnas etcétera pero miremos rápidamente ¿cómo se hace esto? bueno en este caso dependiendo del tipo de puente que podemos establecer vamos a construir un puente por ejemplo que sea con vigas de concreto pretensados ¿ok? y entonces tengo que en ese caso buscar qué alineamiento voy a seguir y ese alineamiento ya tiene su curva vertical ¿sí? bueno so en ese caso bueno aquí como se da cuenta mire podemos tener diferentes opciones ¿sí? bueno de todas maneras vamos a hacerlo ¿ok? bueno selecciono mi alineamiento ¿cierto? le doy el nombre al puente y sigo adelante eso es una manera bien de proceso que no necesita mucho entrenamiento por ejemplo en este caso vamos a colocar unas columnas unas líneas que tengan esto no es importante el span tampoco vamos a suponer de donde comience tampoco el número de líneas sí claro vamos a hacerlo mire automáticamente me localizo si vamos a ver ahí digo bueno ¿a dónde voy a terminar en mi puente? lo voy a terminar aquí en esta estación nada nada es esto fijo usted lo puede modificar a cualquier momento ¿cierto? ya teniendo los límites del puente puedo pasar a definir por ejemplo la parte superior la cubierta del puente por ejemplo ¿sí? y las vigas voy a colocar en este caso podemos ir por ejemplo a ciertos elementos donde ya geométricamente y paramétricamente lo podemos modificar ¿cierto? en este caso por ejemplo si yo voy a vamos a ir por ejemplo en este caso aquí donde están las placas diferentes tamaños ¿sí? con diferentes opciones es paramétricamente definido ¿ok? y solamente defino dónde quiero comenzar usted puede tener la flexibilidad ¿no? en todo caso aparece mi puente ¿sí? mire está la placa de una ahora siguiente ¿qué vamos a hacer? vamos a definir las vigas que vamos a colocar aquí en este caso ¿sí? ¿dónde comienzo? puedo otra vez de diferentes grupos ¿no? miren y ahora ¿qué me dice? muy sencillamente para todos en este momento para hoy vamos a colocar unas 5 vigas ¿ok? matamente se llena para todos las luces la distancia vamos a ver en este caso del lado izquierdo a la derecha del puente y hubuerto ¿qué pasa? que automáticamente entonces voy a cambiar aquí para poder ver esas líneas ¿sí? voy a colocar por ejemplo en transparencia las líneas están ya definidas ¿vea? ¿sí? allá están y si yo hago una cierta rotación ahí estamos viendo el vial puente en tercera dimensión eso es de una ¿ok? ahora las vigas vamos a seleccionar ciertas vigas que vamos a colocar hoy ¿listo? vamos a colocar vigas por ejemplo que me dice seleccionen el layout lo acepto y me sale otro tablero donde voy a decir vamos a utilizar por ejemplo este tipo de viga ¿ok? con cierto grosor de de la parte superior de la viga a la parte inferior de la cubierta ¿cierto? bueno tan pronto esto suceda entonces yo aplico y acepto ya tenemos el puente miren ya vienen las vigas ¿sí? así de sencillo es ¿no? está calculando recuerda está yendo a cada luz y cada distancia puede variar ¿cierto? usted puede tener diferentes vigas exteriores o interiores puede tener esa diversificación ¿sí? miren y hasta ya aparecieron ¿listo? sencillamente vea ahora ¿qué pasa? que voy a colocar la parte de las columnas pero me gustaría que el programa me diera automáticamente recuerda que estamos en el proceso de diseño ¿sí? y en este caso no tengo un terreno o una superficie que puedo utilizar para que me calcula automáticamente las elevaciones de los zapatos ¿cierto? ¿qué hago entonces? voy aquí al primer opción voy al terreno selecciono cualquier parte del terreno y automáticamente me lo activa ¿qué pasa? ¿por qué necesitamos esto? hay dos cosas que vamos a hacer primero vamos a colocar los apuntamientos ¿sí? la parte del comienzo miren ¿sí? voy y lo busco eso es genérico son cosas que uno puede de antemano digamos utilizar a definir y entonces se aplican ¿sí? miren y si yo selecciono solamente lo que tengo que hacer es venir acá y automáticamente si el start y el final entonces esto es definido automáticamente ¿sí? en este caso lo selecciono y me aparece ¿sí? y si voy al final utilizando la misma solución solamente selecciono donde se va a colocar y el programa lo selecciona y lo coloca exactamente en su posición considerando la altura de la viga etcétera ahora ¿qué pasó con los columnas interiores? en este caso vamos a buscar una ¿cierto? vamos a buscar una columna que nos guste hay mucha diversificación de opciones ¿sí? puede ser genérica usted puede construir su propia ¿sí? por ejemplo esta miren donde la altura por ejemplo cambia pero los 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 rasantes y los los diferentes valores son constantes otra vez no importa la altura de la columna por ejemplo ¿sí? o vamos a utilizar por ejemplo esta que está acá ¿sí? y lo selecciono ahora si yo voy a cada uno de estos líneas que representan la posición de mis de mis columnas entonces hago un reset y digo un momentico ahora lo que yo quiero es que en la parte superior de la zapata tenga cierta distancia digamos debajo de la superficie del terreno ¿ok? y entonces yo acepto y automáticamente lo que va a hacer OpenBreeze Modeler es me va a construir los peers dependiendo de la superficie sobre todo y en la parte superior dependiendo de donde está la viga ¿se dan cuenta? ahora se dan cuenta que esto es bien bien sencillo ¿cierto? bien sencillo no necesita usted ninguna proficiencia en 3D ¿ok? y esto es la posición real del puente ¿ok? recuerdan eso ahora por ejemplo otra cosa que quiero colocar aquí vamos a colocar unos digamos la parte de los bearings de este de este puente bueno creo que hay varias opciones ¿ok? es el celular por ejemplo donde usted puede escoger la parte o la la celda que quieres colocar cualquiera que sea ¿sí? mire ¿sí? o sea que hay una diversificación o solamente por ejemplo en este caso vamos a colocar un curve por hoy ¿sí? y usted pues define si usted quiere la parte superior o donde se sientan las vigas le da sus diferentes dimensiones etcétera etcétera y lo que tenemos que hacer en este momento entonces ¿qué es? aquí vamos a colocarlos por ahora a cierta distancia de las vigas ¿ok? desde la parte de la central de la central line de las columnas bueno vamos a colocarlo en todo el puente automáticamente y voy a seleccionar todas mis vigas y él sabe exactamente que en esta parte necesito la parte hacia adelante y hacia atrás ¿sí? y hago un reset y solamente acepto ¿ok? y lo que va a hacer automáticamente es que la parte superior de los peers se van a bajar dependiendo ¿sí? del grosor de los diferentes componentes que he seleccionado en este momento mire automáticamente eso va a influenciar de que la elevación de los peers cambian automáticamente ¿sí? ahora ¿qué más? quisiera mostrarles dos cositas por ejemplo la una si yo voy a reports ¿cierto? los reportes son por ejemplo en este caso yo quiero saber el costo del puente ahora yo tengo que saber por ejemplo si voy aquí a esta columna y miro las propiedades de la columna tiene materiales ese material tiene costo si voy a la librería por ejemplo a la librería de los materiales se dan cuenta que estos materiales tienen su como se calculan si es por el cúbico o lineal y el costo etcétera entonces ¿qué pasa? ya está dentro de cierto proceso que si yo vengo al reporte y voy a las cantidades por ejemplo si quiero saber el costo de mi proyecto mire solamente si yo tengo varios puentes o tengo varias unidades ¿ok? en este caso para todo el puente que es activo tengo solamente un solo puente y solamente paso a calcular y me da totales por ejemplo la parte de la cubierta costos ¿sí? de la parte de las piers costos miren o sea que eso es inmediato o por ejemplo yo quiero chequear el diseño ¿cierto? que alguien lo hizo simplemente procedo y también lo mando a a que genere este reporte y me está diciendo exactamente como fue construido ¿sí? eso es importante ¿cierto? o ¿qué más? recuerda que esto todo lo que estoy haciendo aquí es la parte importante que tenemos que darnos cuenta es la parte final ¿ok? modificaciones del alineamiento horizontal que implica el alineamiento vertical todas estas cosas hacen que el puente se actualice ¿cierto? bueno ahora por ejemplo si yo quiero calcular elevaciones ¿cierto? yo quiero decir bueno de aquí a ya o simplemente en cierta posición para nosotros para hoy vamos a venir aquí o sea que no es un byproduct ¿cierto? ok ¿cuántos puntos quiero generar? ¿sí? miren ¿ok? ¿qué estoy incluyendo? ¿sí? las 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 vigas mismas el centro de las vigas yo puedo entrar cualquier offset aquí pero lo puedo generar ¿ok? al generar miren lo que sucede inmediatamente me está dando ¿ok? los puntos donde estoy calculando las elevaciones y al mismo tiempo me está dando el tablero de elevaciones con sus propias estaciones los diferentes distancias a las líneas ¿sí? donde estamos nosotros calculando eso es inmediato recuerda que este modelo automáticamente ¿ok? si se cambia por ejemplo miren en este caso si este caso si esta columna que yo dije tres columnas un momentico yo puedo decir muy fácilmente vaya a esa columna y cambie por ejemplo en este caso lo llamamos la parte de genérica de esta partícula de esta peer que estamos aquí viendo en este momento ¿qué hago? voy a las columnas ¿sí? voy a la segunda la quito ¿sí ven? y hago ok y automáticamente actualizo mi modelo ¿sí? miren eso es inmediato esa es la idea ¿ok? esa es la idea esa es la idea ahora si voy aquí a la información de cada elemento ¿sí? como hablábamos anteriormente si selecciono las vigas por ejemplo ¿sí? aquí estoy voy a traer esto para este para mi pantalla aquí que la tengo en la otra pantalla ¿ok? información general selecciono la viga como si se da cuenta aquí esta viga tiene un grupo ¿sí? cada viga tiene su su elemento vea ¿ok? eso es inmediato o si vengo aquí por ejemplo a esta columna ya me estoy dando cuenta que tiene su ID único en mi proyecto ¿sí? toda esta información aparece ¿ok? o por ejemplo una idea si vengo acá tengo que crear mis mis dibujos ¿cierto? es muy importante ¿sí? ¿qué pasa? que si voy a seleccionar vamos a suponer aquí en este caso vamos a crear los dibujos de esta columna que está aquí de la que acabé de modificar ¿cierto? la selecciono ¿sí? ahora si yo voy a mi distancia a top ¿ok? ¿qué pasa? en este caso yo puedo hacer otras cositas por ejemplo mire puedo decir bueno en este caso apagar ciertos voy a hacer antes de seguir voy a venir aquí rápidamente voy a decir los peer vamos a apagarlos el deck lo voy a apagar vamos a las vigas vamos a apagar todo lo que no necesito digamos ¿sí? los bearings ¿y qué más necesitamos acá? esta aquí también vamos a apagar este nivel aquí ok vamos a hacer esto acá necesito mis peers ok y entonces ahora sí o sea yo organizo mi trabajo ¿cierto? pero voy a crear voy a crear el dibujo para esta viga en este caso tengo que vamos a seleccionar una de las vigas que están aquí un momentico aquí estamos aquí ok y hago así esto y ¿qué pasa? entonces procedo yo clic en ok y automáticamente lo que me va a producir es mi dibujo que es muy importante ese dibujo si yo cambio mi modelo ¿de acuerdo? entonces mis dibujos van a actualizarse automáticamente bueno eso es lo que quería mostrar hoy gracias por atender ahora sí le voy a pasar todo este informe la presentación ok gracias gracias por atender